¡Torero! Lake Bankeré comfortante I have to say a couple words Stirne Pepe ¿Cuí es tu números? ¡Baila Josemi, baila! No but義IC Celsius Tengo que ser, tal vez, a parte de un film de short. Tengo que decir un par de palabras. Será un film de short, pero aún con un gran veneno. Veneno, veneno, veneno. Veneno en español, sí. Está claro. Vamos a ver un cortometraje, pero con un gran veneno. Todo el mundo es como un grano. En la edad. En la edad, en la edad, vean el film. Así que es un poco terror. ¿Ok? Terror deez. Bueno, Malatías dice que si sois todos mayores de edad para ver su cortometraje y le destruimos con un aplauso. Es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!